¡Que Marvazay es la nueva Miss Costa Rica 2010! ¡Felicidades! Hola amigos, soy Marvazay, de Costa Rica Universo 2000. Les envío un saludo cordial. En este momento me encuentro preparándome para representar a mi hermoso país en el concurso Pacífico Internacional, el cual se efectuará en México, donde luciré vestidos del internacional Henry Mesa, mismo que me confeccionó un traje rojo, el cual utilicé en una de las ganas en las velas Miss Unidas. ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Tú quieres estar conmigo! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Dale goza rica! ¡Mami, mami, mami! ¡Oh! ¡Mira que tú estás rica!